Prometo que no fue más que un mal enprendido Ya sabes que con el asco el tomado olvido No sé su nombre y mucho de ellos lo ha perdido Y andan diciendo que lo que hice fue delirio Prometo que no fue más que un mal enprendido Ya sabes que con el asco el tomado olvido En los momentos cuando no haces cierto gusto Y es que lo nuestro pierde de un dame sobre Trato de mi vida a cambio de nada ya me dio un ser La mujer que tendía con otro dolor se lo confía y solo que ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!